Precisamente para ampliar el tema quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Xavier Sanchorems quien nos ha acompañado a lo largo de estos años para orientarnos principalmente a los padres de familia y como decíamos doctor es una etapa sumamente importante que inicia Panamá hoy en este trabajo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años. ¿Qué representa para usted como infectólogo y pediatra poder alcanzar esta población panameña a partir de los cuatro meses? Bueno, hola Castalia, gracias por la entrevista. Yo creo que es una gran noticia en que ya todos los grupos de edad del país y de todos los países del mundo ya tienen acceso a las vacunas contra COVID. Nada más faltaba el segmento este de seis meses a cinco años y ahora pues ya Panamá adquiere estas vacunas. Ya se están administrando en varios países, en Estados Unidos, en Canadá, en varios países incluso de Latinoamérica. Costa Rica empezó casi hace tres semanas atrás y ahora Panamá pues se incorpora con una vacuna que ha mostrado ser muy segura y eficaz en combatir el COVID. Así que bienvenida sea para los niños panameños, los niños pequeños. Ahora bien, en estos años sabemos que ustedes principalmente allí en el hospital del niño han dado seguimiento a las evoluciones, al comportamiento y secuelas que ha tenido el COVID-19 en niños, incluso en bebés. ¿Cuál ha sido ese comportamiento, doctor, y el porqué de la importancia de que tomamos en cuenta esta oportunidad para vacunar a nuestros pequeños? Bueno, esa es una bien valiosa pregunta porque, por ejemplo, si nosotros vemos las estadísticas solamente del hospital del niño, acordémonos que el hospital del niño atiende niños menores de 15 años de edad, no tanto los adolescentes entre 15 y 18. En dos años y medio, poco menos, se han hospitalizado 700 niños con COVID. Estamos hablando de casi uno por día con COVID. Y de estos, 100 han sido incluidos, introducidos en las unidades de cuidado intensivo, manejados en cuidado intensivo porque el COVID ha sido grave. Hemos tenido incluso 23 fallecidos. La gente probablemente no visualiza que el COVID puede ser grave en niños y en niños pequeños, pero las cifras del hospital del niño y a nivel mundial básicamente demuestran que el COVID no es para nada una infección del todo benigna en pediatría. Entonces, yo creo que eso es importante recalcarlo. Por ejemplo, nosotros vacunamos tradicionalmente contra hepatitis A, contra varicela, contra influenza, contra rotavirus, contra rubeola, contra toferina. Y ninguna de estas enfermedades infecciosas ha hospitalizado y matado tanto como el COVID en esta pandemia en niños. Entonces, si ya vacunamos contra otras enfermedades transmisibles que tienen menor cuota de morbilidad y de mortalidad, yo creo que no hay ninguna justificación para no vacunar a nuestros niños. Y yo, desde un punto de vista tanto humano como pediátrico, insto a los familiares a que acudan a las instalaciones a vacunar a sus niños pequeños precisamente para estar protegidos. Porque no solamente es disminuir hospitalizaciones y casos graves y fallecidos, sino todo lo que significa el post-COVID, las secuelas del COVID, que se ha visto que ocurre más o menos entre el 5 y el 15% de los niños afectados. Y que incluyen, por ejemplo, enfermedades que pueden ser bien importantes como diabetes, como trastornos cardiovasculares, como miocarditis, trastornos renales y también problemas incluso cognitivos que pueden incidir en el menor aprendizaje escolar. Entonces, yo creo que es importante que realmente la vacunación tiene múltiples beneficios que van más allá de disminuir la posibilidad de tener un COVID grave. Ahora bien, doctor, estamos en la temporada de resfriados con esta época lluviosa que nos acompaña y como otros años se disparan los casos. Atención por temas de respiratorios en la población infantil. ¿Se puede en este momento aplicar las vacunas, por ejemplo, para la influenza y para la COVID-19? Sí, sin lugar a dudas. No hay que desaprovechar las oportunidades. Eso es lo peor que le ocurre a los esquemas de vacunación, oportunidades perdidas de vacunación. Entonces, cualquier niño, aunque tenga un cuadro respiratorio en el momento, puede vacunarse contra COVID y puede vacunarse contra influenza simultáneamente. Entonces, eso es importante porque, como bien tú dices, ahora están circulando otros virus respiratorios porque ya no se usa mascarilla con la rigurosidad de antes, sobre todo en pediatría, porque ya los niños están en las escuelas, hay más movilización social. Entonces, ya estamos viendo muchas otras afecciones respiratorias que usualmente ocurren todos los años en el país, ¿no? No solamente gripe, no solamente COVID, sino también virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, rinovirus. O sea, que hay varios virus que están circulando simultáneamente en el país. Entonces, es bueno tenerlos protegidos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo creo que un mensaje también importante es que hemos disminuido la cobertura de vacunación tradicional en el país y en el mundo. Y estamos viendo el retorno de algunas enfermedades infecciosas que ya las teníamos controladas. Hace poco, por ejemplo, un caso de polio en Brasil, más el caso de polio en Nueva York. Y el polio prácticamente había sido erradicado de todo el continente americano desde hace mucho tiempo. Y justamente eso le ibas a preguntar y la sombra del polio titula hoy varios periódicos, está de regreso a Panamá y hablan de esa alerta que ha emitido la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué razón? ¿Qué dice la comunidad científica? O sea, ¿por qué razón están regresando este tipo de enfermedades, doctor Xavier? Precisamente por la disminución de las coberturas de vacunación en el mundo. Y en eso tiene mucho que ver, por ejemplo, el tema de la pandemia, porque hubo menor acceso a los centros de salud por el tema de las restricciones. También los recursos fueron destinados básicamente a controlar COVID. Entonces, de alguna manera se abandonaron otros programas de vacunación. Y eso no solamente en Panamá, sino en muchos países. Aparte de toda la desinformación de estos grupos activistas antivacunas, que realmente, a mi juicio, eso es una actitud criminal. Porque atemorizan a las personas de que las vacunas hacen daño cuando realmente la vacuna es probablemente de las cuestiones más seguras que hay en salud pública. Y la historia de éxito está ahí, ¿no? Casi todas las enfermedades infecciosas habían sido controladas o minimizadas. En Panamá casi no teníamos casos, por ejemplo, de sarampión, de difteria, de tétano, de meningitis bacteriana y menos de polio. Y ahora ya estamos viendo cercanas algunas de estas enfermedades en los países de la región, precisamente por la disminución de las inmunizaciones. Doctor, adicional a eso hay una percepción, bueno, y las madres sobre todo tenemos una percepción. Hemos cuidado tanto a nuestros hijos de su entorno, los tuvimos en la casa, los tuvimos con mascarilla, los obligamos a lavarse las manos, a tener alcohol. Que ahora que hemos regresado a la normalidad, que están en la escuela conviviendo, que ya no se usa mascarilla, he escuchado a madres decir, es que se le han bajado las defensas. Es que ahora, como lo estuvimos prácticamente en una burbuja, ahora regresa a un entorno donde fácilmente se pueden enfermar. ¿Qué tan cierto es ese comportamiento en la adquisición de enfermedades respiratorias sobre todo? Bueno, el comentario no es para nada desatinado, no es que se hayan bajado las defensas, sino que tradicionalmente los niños se exponen a los microbios todos los días cuando salen, cuando están en la escuela, cuando conviven con otros niños pequeños. Entonces, tradicionalmente, pues los microbios siempre han estado ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que por más de casi dos años, los niños no han estado yendo a las escuelas y de alguna manera, pues no se han enfrentado a los microbios comunes. Entonces, lógicamente, su sistema inmunológico ha perdido un poco el entrenamiento para combatir microbios en general, ¿no? Y ahora, cuando nuevamente se exponen después de dos años, eso es lo que en ciencia nosotros le llamamos la deuda inmunológica. Entonces, a veces estas infecciones vienen con mayor fuerza, ¿no? Entonces, el comentario no es para nada desatinado, ¿no? Yo creo que es importante volver a la normalidad, convivir con los virus y tratar de tener las vacunas al día, ¿no? Esa es la mejor forma de hacerle frente a todas las enfermedades infecciosas que pueden ser importantes desde el punto de vista de su salud, ¿no? Quiero agradecerle al doctor Xavier Sanyori por este enlace de un día tan importante para la población infantil en Panamá. Gracias, como siempre, por sus recomendaciones y por su tiempo, doctor.